esta javier calidad de proyecto va Javier para aquellos que dicen que somos alaganes aquí están los vándalos de Honduras que no solo están capacitados para tirar piedra como dicen algunos, hay de esos que andan hablando paja aquí no hay ayuda del gobierno que más bien al gobierno le pagamos nosotros el 15% por cada inversión de estas que hacemos, va Javier o sea que el gobierno y los empleados públicos son los que viven de nosotros cuando estamos a comprar los bolos de manguera estamos pagando los menos unos 1.200 bolos de impuesto de ahí para allá estamos comprando porque en cada ruido estamos viviendo unos 400 bolos de impuesto también así es miren muchachos aquí hay una manzana, uno que está donando 60.000 bolos de impuesto al gobierno cabal para que lo tengan en la calle hay que apenas podemos comer con caballos jaja ah pues miren ahora de la bálvula ahí que salga limpia el agua ahorita está haciendo un un retrolavado en Ocotepec que no hay agua y aquí miren ahí pasan las pobres señoras lavándose con toallitas porque no hay de otras para eso acaba con trapos de alcohol con trapos de alcohol aquí prácticamente hay unos para sembrarnos varios palitos vamos a ver en el nombre de Dios Dios tiene que ayudarlos porque aquí son grandes inversiones y como el gobierno nosotros no les quiere echar la mano y nada así es la vida va